En este video estaré sorteando tarjetas Play Store para todos ustedes, para participar es sencillo, simplemente suscríbete, darle a like, dejar un comentario positivo y bueno, iniciemos con el video. ¿Seguro entraste a este video porque tienes el problema de reporte de email en tu teléfono? No te preocupes, soy Tony Flores, especialista en tecnología y reparación de celulares y te mostraré la solución a este problema en unos sencillos pasos. Así que corre a suscribirte si no te has suscrito porque te estás perdiendo de bastante contenido, darle un comentario de que te gustaría ver próximamente en el canal y darle una manita arriba. Pues bueno, sin más preámbulo, damos inicio. Lo que vamos a hacer es entrar directamente en el apartado de configuración de nuestro dispositivo. Una vez dentro en este apartado, lo que vamos a hacer es entrar ahora libremente a tarjetas SIM y redes móviles. Aquí mismo, lo que vamos a hacer es darle a Intel Cell y vamos a activar este que es usar volte, lo activamos, lo tendrás desactivado y esto de realizar llamadas usando Wi-Fi también lo activamos. Ahora, le damos en tipo de red preferida y le damos en preferir 3G. Damos hacia atrás, hacia atrás y ahora nos vamos a ir en el apartado donde dice conexión y compartir. Aquí mismo nos vamos a ir a donde dice DNS privado. Le damos clic aquí, le vamos a dar nombre del host proveedor de DNS privado y vamos a crear este que es con el nombre de email. Le vamos a dar en guardar. Ahora, lo que vamos a hacer es darle en VPN. Vamos a agregar VPN. Igual, le vamos a poner el nombre de email exactamente como lo estamos haciendo en este. Y aquí le vamos a poner lo que es el prefijo, que es el de el VPN.internet.itelcell.com. Tú busca el APN de tu compañía, ya sea Movistar, Entienti, cual sea. Y ahora, lo que vamos a hacer aquí en usuario, le vamos a dar en web, exactamente así como está. Le vamos a dar 2002. Aquí abajo, también le vamos a dar en web, 2002 como contraseña. Una vez hecho esto, tiene que estar igual de esta manera. Ahora, le vamos a dar aquí en la palomita. Una vez hecho eso, damos hacia atrás, hacia atrás. Y ahora, lo que vamos a hacer aquí, primeramente, es entrar a Wi-Fi. Si tú tienes redes guardadas de tu Wi-Fi, nos vamos a ir a ajustes adicionales. Vas a ir a administrar redes guardadas y vamos a eliminar todas las que tenemos. En este caso, solo tengo esta y le vamos a dar en eliminar. Te doy olvidar a hacer recto. Y si tú tienes varias, simplemente las eliminas. Damos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y ahora, muy importante en este paso, lo que vamos a hacer es entrar directamente aquí a VPN. Damos clic en email, damos hacia atrás. Ahora, entramos nuevamente a tarjetas SIM y redes móviles. Posteriormente a Telcel. Ahora, vamos a escoger lo que es el nombre de punto de acceso. Vamos a darle en APN nuevo. Aquí le vamos a dar el nombre de la compañía que estamos utilizando. En este caso, Telcel. Le damos APN. Y también ponemos el mismo prefijo, que es internet y Telcel, tal como lo estoy escribiendo, punto com. Es muy importante seguir todos estos pasos, paso. Ahora, aquí en MSS, le vamos a poner lo que es 20, 20. Le damos en aceptar y más hacia abajo en tipo de APN. Le damos a poner PAPA, tal como lo estoy escribiendo. Le damos a aceptar. Y ahora sí, damos en más y le damos en guardar. Ahora, seleccionamos la que acabamos de crear. Listo. Ahora, damos hacia atrás. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es aquí mismo, dar hacia atrás, hacia atrás. Vamos a entrar aquí en punto de acceso móvil. Le vamos ahora sí que a activar esto que dice de conexión de Bluetooth. Para que active el Bluetooth. Vamos a activar el punto de acceso móvil. Le damos hacia atrás. Y por último, lo que vamos a hacer es darle en conexión y compartir. En DNS privado, ponemos aquí el del host. Le damos en guardar. Le damos hacia atrás. Ahora, por último, entramos a tarjeta SIM, redes móviles, Telcel y activamos datos. De forma manual, aquí en redes móviles empezará a buscar. Y ahora sí, qué es lo que es la red. Ok, vamos a seleccionar la de Telcel 3G. Listo, dice registrado en la red. Lo activamos nuevamente. Damos hacia atrás. Nos vamos a nombres de punto de acceso. Seleccionamos nuevamente Telcel. Y listo. Ahora reiniciamos nuestro teléfono. Y en teoría, debería de funcionar. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que realmente te haya servido. Si fue así, no olvides dejar una manita arriba. Suscribirte a este video. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Recuerda, ser positivo, te hace sexy. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.